Entonces no se olviden, Monday May 31st, 2021. Otra vez, Monday, May 31st, 2021. Ok, Briana Zuleta. Briana. Monday, May. Briana Zuleta. Monday, May 31st, 2021. Siga, Matías Torres. Entonces, Monday. No, pero a mí ya me nombró. ¿A quién? A mí, Mati Torres. A ver, otra vez, lea. Monday. Monday. May 31st, 2021. Siga, Briana Zuleta. Presente, profe. Siga, Monday. Monday. May 31st. Dane Sunspree. 2021. Siga, Matías Torres. Presente. Siga, Matías Torres. Monday. Monday. May 31st. ¿Ven 6? 21. 21st. Listo. En la siguiente hojita usted tiene, observe. Esta es la página del texto. Esta es la página del texto, la página 108. Abra su librito, la 108, por favor. Página 108. Student Book, 108. Student Book, 108. ¿Listos? Abra su librito. Student Book, Student Book. 108. Student Book, 108. 108. Student Book, 108. Y dice que escoja una de las respuestas dadas. ¿Listo? Empezamos con Andrade, Sofía. ¿De cuál página? Ahí está escrito. Sofía. Escoja, dice, ¿Do you like apples? ¿O are you like apples? ¿Cuál escoge? Are you... Vea bien. Are you... No. ¿Lick? Usted tiene dos preguntas. So do you... Are you like apples? La idea es escoja do o escoja a. ¿Cuál escoge? Do. La respuesta es... Do. Do, correcto. Escoja la respuesta do. Ahí tiene. Do you like. Repita, Andrade. Do you like apples? Do you like apples? Y habían dos respuestas. Yes, I do. O no, I don't. ¿Cómo contesta esa pregunta? Do you like apples? Yes, I do. O no, I don't. Yes. Yes, I do. Yes, I do. Le están preguntando si a usted le gusta las manzanas. Usted dijo, yes, I do. Siga Chacha John. Chacha. 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 Number two. Usted tiene. Number two. Escoja. Do you happy o are you happy? ¿Cuál de las dos? Do you happy o are you happy? Are you happy? Correcto, la respuesta es, are you happy? Ahí tiene. Are you happy? Y las respuestas son, yes, I am o no, I am not. ¿Qué dice usted? Are you happy? Chacha. Presente. Are you happy? Yes, I am o no, I am not. Yes, I am. Yes, I am. Claro, usted está iniciando la semana con pie derecho. ¿Está usted contento? Yes, I am. Sí, sí, estoy contento. Siga. Esparza, Nayeli. No, me salté. Cóndor, Cóndor. Me salté, Cóndor. Cóndor. Presente. A ver, niño Cóndor. Number three. Usted tiene. I am not sad. I don't sad. ¿Cuál de las dos escoge? I am not sad o I don't sad. ¿Cuál de las dos escoge? I am not sad. Correcto. I am not sad. Muy bien, ahí está. I am not sad. Muy bien, niño. I am not sad. Esparza, Nayeli. Number four. ¿Cuál escoge? Number four. We aren't like snakes o we don't like snakes. ¿Cuál escoge? We aren't or we don't like. ¿Cuál escoge? I am not sad. We don't like. Correcto. We don't like. We don't like. Usted decía que no le gustan las culebras. I don't like snakes. A nosotros no nos gustan las culebras. We don't like snakes. Next. Lema. Lema. Number five. Escoja. I am like lions o I lie lions. ¿Cuál escoge? Lema. Lema. Siga, Luzuriaga. Ismael. Profe, no se me abrió el micrófono. Siga, Lema. I am like lions o I lie lions. Entonces, escojan. I am like. Like. La segunda o la primera. I am. La segunda o la primera. I am like. ¿Cuál escoge? Verá que ya hicimos el viernes. I am like o I lie. La primera. Está en su cuaderno. I am like o I lie. Revisa su cuaderno. La segunda. Ah, ya. Ahí tiene la segunda, sí. Manzano, Luciana. Manzano, Luciana. Presente. A ver, ¿quién me contestó? Lema era, no. No, espere un ratito. Ismael le toca. Ismael. Present. Eso ya le iba a decir. Pues es porque es de Ismael. Sí, Ismael. Listo, la número seis. Ismael. Present. We aren't like monkeys or we don't like monkeys. ¿Cuál le ponemos? We aren't like monkeys or we don't like monkeys. ¿Cuál ponemos? Yo. La primera o la segunda. We aren't. O we don't like monkeys. Claro, pues. Ahí tiene la segunda. Cierre el micrófono. Siga Manzano, Luciana. Present. Number seven. ¿Cuál ponemos? We are happy or we do happy? We are happy or we do happy. ¿Cuál ponemos? Manzano, Luciana. We are happy or we do happy. Manzano, we are happy or we do happy. ¿Cuál escogió usted en su libro? ¿Cuál escogió usted en su libro? ¿We are happy or we do happy? We are happy. Niña, ¿cuál escogió? We are happy. Sí. A ver, vamos a decir esto. We, correcto. We are happy. Siga. Acá me quedé por abajo. Anthony Rodríguez. Anthony. Anthony. Siga Pulido. Pulido. Pulido, Amy. Siga Pérez. Andrés. Present teacher. Number eight. ¿Qué ponemos en la micrófono? Disculpe. Dice, do you like birds? Yes, we are or yes, we do. ¿Cuál ponemos, Amy o Pérez? Yes, we do. Pérez dice, yes, we do. Pérez dice, yes, we do. ¿Y Amy cuál? Yes, we do. Correcto, las dos valen. Ahí tiene, yes, we do. ¿Quién está? Listo, Amy y Pérez. Entonces, me ayuda leyendo, me ayuda leyendo, Isabelita. Ayúdame a leer la primera, number one, number two. Ayúdeme, one and two. Lea, por favor. Lea, por favor. Number one, otra vez. ¿Do you like a poll? Are you happy? Do you like a poll? La dos. Are you happy? Correcto, siga Aaron, Jacome, la tres y la cuatro. Jacome. Jacome. La tres, lea, por favor. Lea, no. No, I am not. I am not sad. A ver, lo que estamos es leyendo, sí, estamos leyendo, mire, usted tiene aquí, I, tiene I am not y sad. Lea, I am not sad. No. I am not sad. Ya, siga la cuatro. We, 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 all, like snakes. We don't like snakes. We don't like snakes. Listo, siga. Córdoba, Alan. Number five, number six. Alan. Alan. Present. Number five. I. 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 Like. Lion. Lion. El que pidió permiso, vaya y regrese, rapidito. Siga la número seis. We. Alan. We. We. La seis, siga. We don't. We don't. We don't like monkeys. Monkey. Siga, cisneros, usted. Cisneros. Las siete y la ocho. We are happy. We are happy. Y la ocho dice. Yes, we do. Yes, we do. Muy bien, niña, estado atento. Está atento, rapidito lo hace. Emilio, cadena. Emilio. Present. Workbook. Vamos a la página del Workbook. Page 81. Workbook, Workbook. Page 81. Abra su Workbook. Y aquí tiene la misma idea, ¿no? Escoja lo correcto. Ahora. Tiene un minuto. Escoja lo correcto. Voy nombrando el niño que ya le veo que me muestra en la cámara y me lee la respuesta. Tiene dos minutos. Listo. Encierre. Encierre. The correct answer. Página 81. Workbook. Workbook. Page 81. Escoja. Encerrando un círculo, círculo y un círculo. Lo correcto. Lo que hicimos hace ratito. Ya. Siga. Tiene dos minutos. Empieza el marcador. Vamos a revisar quién está trabajando, ¿sí? Por acá le tengo a... Disculpe, ¿puede dejar ingresar a Sebastián Briseño? Por favor. Soy Emilio Cadena. Gracias. No te puedo decir. No. Pero siempre yo. Soy yo, yo, yo. No, 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 no. Y yo siento. No fue y acabé. De mi cóndor. ¿Quién me apagó mi micrófono? ¿Por qué está apagado mi micrófono? A ver, vamos a ver quién está más acá dentro de la clase. Profe, Emilio Cadena ya terminó. No, solamente levante el libro, nomás no he dicho que hable. Palacios ya terminó, bien. Listo, vamos a calificar ahora. Usted se va a calificar. Vamos a poner un visto si está bien, ¿no es cierto? Así como lo estoy haciendo en la pizarra, en su computador, digamos. Si está bien, pero... A ver, vamos a ver. Dice así. Empezamos con Emilio Cadena. Emilio. Lea, por favor. Número uno. Usted tiene una carita feliz. Quiere decir que le gusta. Una carita triste que no le gusta. Ya, siga. Número uno. I like hipos. I like hipos. Correcto, la respuesta ha sido... Usted me acaba de decir que ha sido I like, correcto. Ahí está. Así debe estar. Si está, sí, vaya el visto. Siga por arriba, vámonos por arriba. Manzano, Luciana. Número dos, Luciana. La dos. Presente. Número dos, Luciana. Está una carita triste, triste. I am not like o I don't like. ¿Qué le ponemos? I am not like o I don't like. ¿Cuál de las dos? I am not like. I am not like. Si usted dijo don't like, póngase un visto. Siga. Más hacerla, Katia. Correcto, I don't like. Más hacerla, Katia. Número tres. Más hacerla, Katia. Siga. Minga. Minga. Ahí tiene la tres. ¿Cuál es la teacher? Mire, la tres tiene una carita feliz. Happy face. Usted dice I like vibras o I don't like. No, usted se le damos en todo el día. Escoja. ¿Cuál es usted que es tu mamá? I like vibras o I don't like vibras. I like vibras. Ustedes son de. La primera. La primera, correcto, porque dice que. Ponga su visto. Cierra el micrófono. Está perdido un pasito. Siga. Montes. 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 Número cuatro. Está una carita triste. I like tigers o I don't like tigers. ¿Cuál es cojo? ¿Verdad que está la carita triste? ¿I like tigers o I don't like? I don't like tigers. Si está así, ponga un visto. It's tigers. Correcto. Natalia, Paula. Present. Number five. Usted tiene una carita triste. I like monkeys. I like monkeys. Con ese, mire. Si usted escogió así, pongase un visto. Contamos. Multiplique por dos y le da diez. Ahí está, mire. Si tiene todas bien, serían dos puntos cada una. Dos. Two. Four. Six. Eight. Tenemos el son de dos. Si usted tiene bien todas, pongase diez. Si le falló en una, pongase ocho. Si falló en dos, pongase seis. Pero un número que vea, porque no le veo. A ver, vamos a ver quién sacó el diez. Vamos a ver cuántos diez hay. Está facilito. A ver, empiezo con la cámara desde arriba. Elían Montes, ¿cuánto sacó? Diez, profe. Bueno, Lema, ¿cuánto? Diez. Ten. Manzano. Manzano. Diez. Ten. Ten. Paola. Ni Nahualpa. Ten. Elisabeth Rodríguez. Ten. Ten. Aaron Jacome, ¿cuánto sacó? Ten. Ten. Ya, listo, Paulita. Por favor, no le preguntan en la envenga. Estoy en orden de la cámara. Paolita, ¿cuánto sacó? Ten. Diez. Ten. 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 Aaron Jacome, ¿cuánto? Ten. 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 Por favor, estoy en el orden de la cámara. Córdoba, ¿cuánto? Ten. Córdoba. Ten. Ten. Muy bien. Ya le veo que el resto ha sacado diez también. Listo, vamos a la siguiente hojita. Hasta que el de... Para, hasta que es igual el niño que recién ha ingresado. Siga, Janina. 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 Lea, por favor, Janina, la uno. ¿Cómo dijo? La uno. Janina. La uno. Sí, ¿cómo dice? Al. Al. La uno está bien, como está el posto, también. Ay, la hijipo. Janina. Ay, la hijipo. Ay. Esto hicimos el viernes. Ay, la hijipo. Niña, solo le pido que lea. Ahí está, por favor, lea. Así. Lea lo que está en su libro. ¿Qué escogió? Ay, la hijipo. Ay, la hijipo. Ay, la hijipo. Niña. No se dice lic, se dice like. Ay. Cuando usted, cuando usted está viéndole al celular de su, de su papi, de su mami. Y le dice, dame un like. Este es el like. Este es el famoso like cuando está el dedito así arriba. Bueno, más o menos así. Cuando usted, cuando usted pone el dedito y dice like, que le dé un like, dice. Ese es el like. Diga, I like hippos. Iker, siga. Iker, la dos. ¿Qué dice la dos? Iker, hay. Iker, la dos. Iker, la dos. Siga. Sebastián Luis. Sebastián Luis. Siga. Tapia Christopher. Papia. Presente, profe. I don't like snakes, la dos. I don't like snakes. Muy bien, niño. Yar, siga Yar. La tres. Yar. Presente. Presente. I like zebras. Ay, ay, libra. Zapata. La cuatro. I don't like tigers. I don't like tigers. Siga, Juliana Araujo. La cinco. Juliana. Siga, Briseño. I like monkeys. I like monkeys. Correcto. Vamos a la siguiente hoja. Ya se, ya se, ya se igualó. Dice, página ochenta y dos. Del word book. ¿Sí ve? Dice. ¿Qué dice? A ver, veamos. Write the sentence. Ahora escriba, dice, aclare por favor la letrita que faltan. A ver, las letritas están ahí. I like bears. A ver, escriba. I like bears. I like bears. Complete. Ya, ahí está. I like bears. Aclaremos las letritas. A ver, vamos a ver. La niña zuleta no está trabajando. Está comiendo ahí. Después me dice que le espere que, que no ha copiado. Siga a la dos. Briseño, Sebastián. Briseño. ¿Cómo sería la dos? Ahí está como que algo se ve. ¿Qué dice la dos? Ahí. Ahí. I don't. I don't like. Like. Y vemos el dibujito. Mire el dibujito. ¿De qué se trata el dos? Monkeys. Eso. Y usted le pone la palabra monkey. A ver. Escriba. I don't like monkeys. Ahí tiene. I don't like monkeys. Complete. I don't like monkeys. Claro que la mayúscula es I, ¿no? Me equivoqué con minúscula. Es mayúscula. I don't like. Ahí tiene. Ahí sí está bien. I don't like monkeys. Otra vecita. Briseño, lea. I don't like. I like monkeys. I don't. Eso, eso. Monkeys. I don't like. Otra vez. I don't like monkeys. Ahora, mire, ¿por qué dijo don't? A ver, aquí viene la pregunta. ¿Por qué decíamos don't? Aquí, mire, aquí. ¿Por qué digo don't? Porque aquí está la carita triste. Mire, ahí está la carita triste. Si le ve. Aquí está, mire. Ahí está, mire. ¿Por qué dice don't? Porque está una carita triste. Y si está una carita feliz, dice, dice like. Ahí está, a ver. Listo, vamos con Cabrera. 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 Presenta, profe. ¿Cómo será la tres? I like o I don't like parrot. ¿Cómo dice la tres? I like. Pero está una carita triste. Mire. ¿Cómo será la tres? ¿Cómo será la tres? I like o I don't like. I don't like. Eso. Ahora, escriba. Escriba, escriba. I, ya está el I. I don't like. ¿Cómo eran los loritos? ¿Cómo eran loritos? El deber, a ver cómo decía loros. Usted escribió en el deber, en el wordbook. ¿Cómo dice loros? Parros. 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 Listo, ha sido paros. Complete, complete. Ahí está. Le estoy esperando. I don't like paros. Ahí está la flechita. ¿Por qué está la carita triste? I don't like. No me gusta. Cuando está la carita triste, es de like. Cuando está la carita feliz, es like. Y cuando está la carita triste, es don't like. Empezamos con los que no contestaron. Vamos por acá. Me da razón. Anthony Rodríguez. Araujo, Juliana. Anthony Rodríguez. Anthony Rodríguez. Sí está, Anthony. A ver, Anthony. Yo le puse falta. A ver, Anthony. Aquí. ¿Cómo sería la cuatro? A ver, Anthony. Ayúdeme la cuatro. Aquí tenemos la cuatro y está una carita feliz. ¿Cómo sería? A ver. Aquí, mira. Está una carita feliz. Es de like. Ay, like. Correcto. Entonces, escriba, escriba. Ay, like. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice hipopótamo? Vamos. Hipop. Ahí está. Correcto. Bien que le nombré. Le he estado poniendo falta, Anthony. Pero ya está con asistencia. Vamos con. Araujo no me contesta. Ruiz. Sebastián. Ruiz. No, no está mismo. Por favor. Por favor, maestro. Se fue al baño. Ah, ¿sí ha estado Ruiz? Sí. Sí, por favor. Ah, ya listo, porque aquí no le puse asistencia, pero sí que está ya, listo. Rodríguez. Iker. Iker. Ah, sí ha estado Iker. A ver, Iker, ayúdeme la cinco. Luego me ayuda Ruiz. A ver, Iker, la cinco, dice, está una carita feliz. Una carita feliz. Ajá, aquí la cinco, la que estoy encerrando aquí, la cinco arriba, aquí. Y está la carita feliz. ¿Qué ponemos entonces según la carita feliz? ¿Qué ponemos? Carita feliz ponemos. Las ponemos. I like o I don't like. I like. I like, complete entonces. I like, escriba I like. I like. I like. Goat, correcto. ¿Quién dijo? Ana Ilema dijo Goat. Ya, pero déjeme, por favor, que lo diga el compañerito. I like Goat. Ya, listo, ahí está. Complete, complete. ¿Por qué puso like? Porque está la carita feliz. Ahora sí, ya está Iker. Digo. Ruiz, digamos, ya está. Ruiz, ¿no? Gracias. A ver, Ruiz. En la número seis tengo una carita triste. Si le ve. Aquí, mira, está una carita triste la seis. Entonces, ¿qué digo? I like tigers o I don't like tigers. ¿Qué digo? I don't. I don't. I don't. Like. I don't like. ¿Qué cosa? Tigers. 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 Correcto. Eso usted hizo en Dedebeth. Los animalitos. Completar el dibujito. Los nombres y trazar línea de los dibujitos. Eso ya lo tiene hecho. Vamos con otro niño que no me contestó. Katia Mazacela. Katia Mazacela. Present. A ver, Katia. La última, la siete. Está una carita triste triste. ¿Cómo diría? I like snakes o I don't like snakes. ¿Cómo ponemos? La última. I like snakes o I don't like snakes. Katia, Katia. I like snakes o I don't like snakes. Katia. Brianna Azuleta. Brianna. ¿Cómo ponemos? I like snakes o I don't like snakes. Legs. Like. I don't. Eso. Like. I don't like. Snakes. I don't like. Otra vezita. Brianna. Brianna. Diga, Brianna. I don't like snakes. Brianna. Brianna, Brianna. Escucha y repita. I don't like. Barro. No me oyes, Brianna. I don't. I don't. Snakes. I don't like snakes. I don't like. Snakes. Amy Pulido. ¿Cuál ha sido la última? Amy. 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 ¿Cuál es la última? I don't like snakes. Diga. Amy Pulido. I don't like snakes. Snakes. Eso. Muy bien. Ahí sí ya la escuché. A ver, siga lema Anaí. La dos. ¿Cómo dice la uno? La uno. ¿Cómo dice la uno? I like. Correcto. Siga usted mismo la dos. I don't like monkeys. La tres. I don't like sparrows. La cuatro. I like hip-hop. La cinco. I like gold. Eso. La seis. I don't like. Y la última. I don't like snakes. Bye, bye. Bye, bye. Claro, se acabó el tiempo. Chao, chao, niña alemán. Bye, bye. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye.